Juan Jesús se une a Maqui para lanzar su próximo trabajo. El artista y productor Maqui ha apostado por Juan Jesús y también por la jerezana Saray Jiménez para su próximo trabajo. Su último tema, Beber, es una canción donde los tres artistas se dejan la piel para que el público no pare de bailar este verano. Según palabras del propio Maqui se trata de la bomba de este verano. El tema está compuesto por Maqui y el palmeño Juan Jesús al que el productor ofrece esta oportunidad de proyección tras años de trabajo. Este tema se estrena este 24 de junio, Día de San Juan, en todas las plataformas digitales bajo el sello de Peter Music Spain y Warner Music Spain. Esperemos que dé mucho de qué hablar durante este verano. Les dejamos con un trocito del videoclip. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!